La casita de los pibes La casa del niño Carlos Mujica pasaron de tener un comedor para los pibes y niños que asisten a hacer una olla popular que le brinda comida a más de 600 personas por día. A su vez, otros espacios de la organización se adaptaron a las necesidades del barrio, como por ejemplo, desde Huerta, la asistencia de adultos mayores, posturas, haciendo barbijos y roperito comunitario, recibiendo donaciones y repartiendo ropa a quienes lo necesitan. Por eso desde el taller de Juvenil y Moria decimos... ¡Juntos del mundo venceremos!